Suena de nuevo, Valdés, dímelo a alguien que lo que Soltera lo publicó, ella solo me dejó Crees que te voy a rogar, de que me rueguen Te hoy te aviso, sigue tu camino Y ahora el que está bueno soy yo Ya no quiero nada contigo, no, no, no Mami, aquí perdimos los dos, pero yo Ahora esto es mi mejor momento Mi mejor momento, mi mejor momento Ahora esto es mi mejor momento Ya no me afecta lo que tú me hiciste Ahora esto es mi mejor momento Yo ni siquiera pienso en ti Ahora esto es mi mejor momento Contigo tenía pila de problemas Ahora ando con mujeres que están buenas En la discoteca con la cartera llena Ya salí de ese saco de sal Por un puente tiré el celular Por si se atreve a llamar Se lo contesta el calamar Yo no doy patino, no, no, no Esta noche lo hacemos en la cuarenta y dos Haciendo pila, muaca, una mala y yo La noche entera bailando dembow Oye, esto, no, 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 no Esta noche lo hacemos en la cuarenta y dos Haciendo pila, muaca, una mala y yo La noche entera bailando dembow Ahora esto es mi mejor momento Mi mejor momento, mi mejor momento Ahora esto es mi mejor momento Ya no me afecta lo que tú me hiciste Ahora esto es mi mejor momento Ya ni siquiera pienso en ti Ahora esto es mi mejor momento Esto es mi mejor momento Ahora es que yo voy a gozar Ya tú notas todas las noches Te sacas tu mi extra nacionalidad Me gusta la colombiana, me dicen papacito Hola de Puerto Rico, muñeta, qué rico Yo to' los días de rumba y tú te embrecheo Desespera que te veo Yo to' los días de rumba y tú te embrecheo Tú no era la dura Ya tú se soltera lo publicó Ella solo me dejó Crees que te voy a rogar De que me rueguen, estoy hoy te aviso Sigue tu camino, wow, wow, wow Y ahora el que está bueno soy yo Ya no quiero nada contigo, no, no, no Mami, aquí perdimos los dos, pero yo Ahora esto es mi mejor momento No hay mejor momento, no hay mejor momento Ahora esto es mi mejor momento Ya no me afecta lo que tú me hiciste Ahora esto es mi mejor momento Yo ni siquiera pienso en ti Ahora esto es mi mejor momento Esto es mi mejor momento Y ahora es que se va a beber Ya tú no estás Ahora es que se va a gozar Ya acabó el azar Te lo dice Valdés en la casa Rey Dímelo Shadow El alien Baby Boss Esto es un sueño